Ani base yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreado con mi, la Shiro de Shiro no Yume Agárrate la peluca comadre porque se avecina la segunda temporada del juego de calamar La tía Netflix no ha querido quedarse corta con el elenco para esta segunda temporada de esta serie Porque agarró a puro guapetón, mi comadre, a puro papasote coreano También vamos a estar hablando de la polémica que ha surgido alrededor del anunciamiento de la integración de estos cuatro actores al elenco Porque pues el público no se quedó callado por la ausencia de actrices en este anuncio Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana, comenta, dale like a este video porque así me ayudas a que el algoritmo de la YouTube no nos sepulte y nos eche la manita para que siga recomendando los videos Pues ya ves que el mundo está a la expectativa de cuando llega la segunda temporada del juego del calamar Y duro y dale, miren yo no quiero decir pero así estábamos de fúricas cuando la segunda temporada de Love Alarm Y ya ven la gatadota que nos terminó haciendo la Netflix con la historia Que a muchas no nos gustó De hecho dentro de los seguidores de los K-Dramas Esta ha sido una de las principales opiniones que se han manifestado luego del anuncio que hizo la tía Netflix este fin de semana Y es que durante este fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de la plataforma Llamado Tudum Que es un eventazo así donde invitan a muchos actores, a muchas figuras del entretenimiento, de las series y de las películas que produce la Netflix Y entonces durante este evento también hacen anuncios de las próximas series y de los próximos proyectos que tiene la plataforma Dentro de todos estos nuevos proyectos la categoría de K-Dramas no podía quedar atrás Porque de hecho es una de las categorías que pues más dinerito le ha generado a la tía Netflix No vamos a negar que el entretenimiento coreano ha llegado por todos lados Y justamente es un proyecto coreano el que tiene al público bien afianzado la pezuña al suelo Para que se anunciaran adelantos que es el juego del calamar segunda temporada Que según yo ya se había grabado Pero resulta que no, que se empieza a grabar hasta mitad finales de este 2023 Yo creí que ya se había grabado desde el año pasado Porque si no estoy mal En algún punto leí una noticia el año pasado De que ya se estaba grabando la segunda temporada del juego del calamar Y ahora resulta que no Que durante este 2023 se va a grabar esta segunda temporada Ahora, lo que si llega para el mes de noviembre a la plataforma Que forma parte del universo del juego del calamar Ah, otra serie que también llega Merlin, te iba a decir Berlin, un spin-off de La Casa de Papel Durante principios de julio dentro de Netflix se va a estrenar el primer episodio de King The Land Que es un drama que ha generado mucha controversia dentro de Corea Pero que al mismo tiempo ha generado mucha expectativa por parte del público internacional Que por cierto, yo ya vi el primer capítulo Voy a ver el segundo y les voy a hacer una reseña Y vamos a hablar justamente de todo lo que se dijo dentro de Corea De este drama protagonizado por Yuna y por Jun-ho de 2PM Te decía yo que algo que si va a llegar a Netflix Para noviembre y que es parte del universo del juego del calamar Es el juego del calamar, el desafío Un juego basándose en el juego del calamar O sea, llevar a la vida real Los juegos presentados en la serie Obviamente no poniendo en peligro tu vida Pero si es un desafío Que aparentemente va a tener 10 episodios Y en estos 10 episodios 400 y tantas personas van a luchar Por un premio de 4... 450 y tantos millones de dólares Me parece que hasta el momento Es la cifra más grande de dinero Dada en un premio En un programa de televisión Lo que todavía no sabemos Cuando va a tener fecha de estreno Va a ser la segunda temporada Yo digo que para la primavera O mitades del próximo 2024 Antes de que llegue el Tudum del otro año Ya se va a estrenar la serie Yo si digo que para el próximo año Porque si no No nos las hubieran anunciado en este Tudum Ahora Vamos a hablar específicamente De los 4 actores Que se van a integrar al elenco De El Juego del Calamar Que son Si Wan Kang Hanul Par Sung Hon Y Yang Dong Gun Vamos a hablar del primero de ellos Que es Si Wan Que es un actor Que ya ha trabajado con Netflix Más recientemente En dos películas de la plataforma Una de ellas titulada Desbloqueados Y la otra Emergencia en el aire Que justamente yo cuando vi El rostro de este actor Dije Donde lo he visto Donde lo he visto Y según yo Creí que lo había visto En Besos Kitty Pero no Ya después me acordé Que lo vi en esta película De Netflix Emergencia en el aire Que por cierto Si no la han visto Es muy buena Si quieren que les haga unas reseñas Se las puedo hacer Porque de hecho Vi esa película Con la intención De hacerles una reseña Es más o menos Parecido a Train to Busan Pero en un avión Otro de estos actores Que se une al elenco Es Kang Hanul Que este actor Ya tiene Bastante experiencia Dentro del mundo De los K-dramas Porque pues Lo hemos visto En varios dramas Como por ejemplo Cuando las camellias florecen ¿Cómo se llama este? Wende Ray Moon Ruses No ¿Cómo se llama? Ay se me olvidó el nombre Me confundí bien feo Oye También participó En The Hears Que de hecho En The Hears Fue el primer drama En el que vi A este actor Que yo recuerde Pero ya es un actor Que tiene bastante experiencia Es un actor Bastante conocido Dentro de El mundo De los doramaníacos Ahora Otro actor Que también ya tiene experiencia Con Netflix Y que formó parte De uno de los éxitos Más grandes De la plataforma Dentro de la categoría De dramas Que fue The Glory Es Park Sung-hon También se une A este elenco Y por último Tenemos al actor Y rapero Jan Dong-gun Que es una Una institución Dentro del mundo Del entretenimiento Es toda una celebrity Pero es mayormente Conocido por ser Un productor musical Que ha trabajado Con varios artistas Y varios idols Del mundo Del entretenimiento De allá de Corea Al mismo tiempo La tía Netflix También anunció A cuatro de los personajes Que van a regresar A esta segunda temporada Y que vimos Durante la primera entrega De la serie Dentro de ellos Se encuentra Pues el protagonista Que es Lee Jung-je Luego se encuentra También Lee Byung-hoon Que es el El ese de la máscara negra Que al final de cuentas Era el Básicamente como el Coordinador De los juegos También regresa El policía Como que está Empeñado A desmantelar Y descubrir Todo lo que sucede Con esa tarjetita Que reciben Para poder encontrar A su hermano Y que no Figúrate Que no ves Que lo encuentra Lo encuentra Y Pumba Le le da Su traca Tratra Y todos creímos Que se había Hecho la morición Pero no Resulta que Está vivo Y va a regresar En esta segunda temporada También A esta segunda temporada Regresa Gonjo El tío Del cachetadón Mira Yo Más o menos Me imagino Por dónde va La historia De esta segunda temporada Ahorita te cuento Un poco Bueno Ya vamos a entrar A eso Mira Siento que Tanto puede ser Muy predecible La historia Que nos van a contar En esta segunda temporada Porque tampoco Es una serie Que hubiera estado Desde el principio Diseñada Para una segunda temporada Y haya dejado Cabos sueltos Intencionalmente Para una segunda temporada No está Planeado De esa manera Porque justamente El director Y creador De la serie Reveló Que no tenía La intención De hacer Una continuación Si tanto tiempo Que le llevó A hacer Esta primera temporada No tenía El miras A darle Continuación A la historia Pero Las circunstancias Y seguramente La presión De la tía Netflix Pues hizo Que él se aventurara A escribir Una segunda temporada Por lo cual Podemos esperar Que tal vez La serie Sea un poco Predecible Mira Yo viendo Yo viendo A estos Cuatro actores Que integran Y por lo que vimos De lo que nos mostraron En el primer adelanto Se ven unas caras Muy macabras Y este actor Siwan Que te digo Que es el que participa En la película Emergencia en el aire Es malandro A ese luego Porque tiene Las facciones De malandro Entonces yo siento Que él va a ser Villano Dentro de la serie Luego El que participa En The Glory También Tiene cara De villanito Y mira 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 Entonces El Han Nul El Canhan Nul Es el que me sorprendió Porque en todos Los papeles Que lo hemos visto Lo hemos visto De niño bien Bonito Y así Aquí se ve muy Malandrito También hermana Aquí se ve muy Malandro Y el otro señor El Este Yang Dongun Que es el rapero Actor También se ve malandro Pero fíjate Que tiene como un Deje amigable Como que De los cuatro Siento que es el Más sereno moreno Como que es el En el que yo confiaría Siento que esta Segunda temporada Nos va a contar Diferentes escenarios De la trama Por un lado Van a recurrir A la vieja Confiable de la trama Y que al final De cuentas Es lo que le da Título A la serie Al juego del calamar A esta serie De juegos Planeados Por gente rica Que quieren ver A gente necesitada Compitiendo por dinero Y pues Va a haber harto Siento que eso va a haber Por un lado Nos van a contar Eso Con nuevos Participantes Que buscan llegar A esa cantidad De dinero Pero siento que eso va a ser Como uno de los De los escenarios Principales Que nos van a contar Y alrededor De ese escenario Principal Nos van a contar Otras historias Y una de ellas Va a ser la historia Del protagonista El que ganó Todos los millones De Wands Y que al final De cuentas Siento que en él Va a recaer Todo Toda la historia De esta segunda temporada En su búsqueda Por desenmascarar Esta organización Por evitar Que se lleven a cabo Estos juegos Y por evitar Que más gente Pues siga Cayendo En este engaño Y a la par Nos van a contar Los escenarios De los diferentes Personajes De la primera temporada Por ejemplo Los personajes De los dos hermanos Y siento que En esta segunda temporada Ya nos van a contar Que fue lo que llevó Al señor De la máscara negra A convertirse En el coordinador De todos estos juegos Y porque le mandó El tucu tucu A su hermano A su carnalito Que ves que cayó Al mar Y también Vamos a ver La historia Del policía Que se infiltra Y que a lo mejor Mira es que te digo Que es muy predecible Va a ser equipo Con el Del Con el ganador Para poder desenmascarar Todo esto No descartaría Que en esta segunda temporada Le den muchísimo más peso Al personaje De Gonjo Porque en la primera temporada Fue un personaje Que nos dejó Con ganas de más Con saber más De este personaje Porque él Como Donde Él es uno De los organizadores O él es únicamente Un empleado más Como eligen A los otros empleados Que tienen las máscaras Siento que todo esto Nos los van a ir revelando Ahora No dudo Que esta segunda temporada Vaya a dejar Cabos sueltos Intencionalmente Para una tercera temporada Porque es muy así Tu tía De que agarra un proyecto Que le funciona Lo exprime Hasta que La misma gente Se aburre y dice Ya por favor Déjalo hasta ahí Es lo que yo supongo Ahora También este Director Está muy acostumbrado A darle muchos giros Y Y no dudo Que Haya giros Intencionales O nos vayan A voltear la peluca Una y otra vez Justamente Porque El director Se va A A prevenir Y está sabedora Que el público Ya es ciertas cosas De esta segunda temporada Porque ahora Que justamente Todo esto Es lo que ha causado Una polémica Dentro de Corea Y en el A nivel internacional También De por qué No hay actrices De por qué No hay representación Femenina Aun cuando Netflix sabe Que durante la primera Temporada Dos de los grandes Personajes Y de los más Memorables De la temporada Fueron Personajes Femeninos Y por qué Netflix No anunció Personajes Femeninos Dentro de estos Cuatro Porque no hay Integración De actrices Lo cual Llevo a suponer A la gente A que Más adelante Netflix Haga más Anuncios Pero todo esto Se lo cuestionó El público A Netflix A través de las Redes sociales Donde se hizo Presente Este comentario De por qué Netflix Está omitiendo Integrar actrices O anunciar actrices Dentro De esta Segunda Temporada Una fuente De Netflix Dijo Que no pueden Revelar Si va a haber Actrices O no Dentro de esta Segunda Temporada Pero lo único Que si pueden Decir es Que más Adelante La plataforma Estará Haciendo Nuevos Anuncios Más Detalles Acerca Del elenco Para esta Segunda Temporada Entonces El público También empezó A decir Oigan Tal vez Más Más Adelante Que va a haber Más Anuncios Van a Anunciar A nuevas Actrices Pero volvió A salir Otra Interrogante ¿Por qué No los Anunciaron En esta Primera Parte? ¿O por qué No anunciaron A todos Los actores Y actrices Que se van A integrar Al elenco? Lo que hizo Suponer A la gente Al público Que posiblemente Sean actrices Que no tengan Mucha popularidad O poco Conocidas Porque además Una de las Características Que tiene Este director Y que el público Lo ha mencionado Es de descubrir Nuevos talentos Como lo hizo En la primera Temporada Mucha gente Dentro de los Sallidores De los K-dramas Como que quedó Un poco Más tranquila De que Netflix Haya dicho Que más adelante Estará Anunciando A más Este A más Integrantes Del elenco Lo cual La verdad Es que yo Ya me había Hecho la idea Cuando anunciaron A estos Cuatro actores También dije Justamente eso ¿Por qué No hay actrices? No va a haber Personajes femeninos En esta segunda Temporada Porque recordemos Que los personajes Femeninos De la primera Temporada Pues no es Como que Los puedas Revivir Los personajes Femeninos De la primera Temporada Que pudieran Volver a salir Pues podría ser La esposa Del protagonista Que ya no es Su esposa Que es su ex Esposa La mamá Pues ya no La mamá De el mejor amigo Pudiera volver a salir Pero más Hay otros personajes Tampoco los hubo A menos de que Pues tengan que Integrar A nuevos Personajes femeninos ¿Qué es lo que Va a tener que pasar? ¿Sabes por qué? Porque pues Ninguno de los Personajes femeninos De la temporada Pasada Sobrevivieron ¿Sabes cómo Si podrían Volver a salir Personajes De la primera Temporada No necesariamente Femeninos Personajes Que ya no estén En plan De recuerdos Es que justamente Esa es una De las desventajas Que tienen Las series Que no están Pensadas Para una segunda Temporada Porque le pasó A la casa De las flores Porque le pasó A la casa De papel O bueno Al menos A menos de que Uno de ellos No haya Pum 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 De verdad ¿Qué tal que La sebió No pum pum pum? O sea que fue Un chungule Por acá Que por algún Extra Porque mira En los dramas ¿Cómo crees ¿Cómo crees que Vaya a ser Esta segunda Temporada Del juego Del calamar ¿Qué esperas Que pase? ¿Crees que Si vayan A revivir Algunos De los personajes De la primera Temporada Que no necesariamente Sobrevivieron? ¿Crees que Si vaya A anunciar La tía Netflix Personajes Femeninos? Los tiene que Anunciar Porque te digo Todos los personajes Femeninos De la primera Temporada Ya no Sobrevivieron Para esta segunda Entonces Tiene que haber Personajes Femeninos Porque ni modo Que a puro vato Vayas a meter A concursar No Tiene que haber Pero Seguramente La tía Netflix Está esperando Ya sabes Como es tu tía Que poco a poco Nos va soltando Las sorpresas Para engancharnos Más con la historia Porque si nos hubiera Soltado Todos los detalles Y todo el elenco En esta Este fin de semana En este evento Se nos iba a olvidar Entonces Nos va a ir soltando Poco a poco Para que cuando llegue El estreno Hayamos tenido Contenido Del juego El calamar Y estemos Enganchados Con querer Ver toda la serie Te digo Acá abajo En los comentarios Tú dime Que opinas Acerca de todo esto Recuerda Que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo Bye bye